¿Qué es la ciudad de Zacatecas? Enhorabuena a la máxima clase de estudios, enhorabuena a los maestros que va a ser posible que hoy tengamos la apertura de esta licenciatura de arquitectura, lo que se requiera por parte de nosotros desde el ayuntamiento. Es una carrera muy interesante, donde se pueden desarrollar vertientes muy diferentes de un talento social que nos hace y que es necesario para que tengamos un entorno, un hábitat de mayor dignidad, de mayor desarrollo, de mayor humanismo. Yo comprometo utilizar lo que está a mi alcance para el logro de tal fin, convocando a mis compañeros docentes, a los alumnos, al personal administrativo y para que juntos logremos la consolidación de la institución educativa, con referente en un perfil histórico y en el desarrollo de nuestro Estado y de nuestro país. Bienvenidos primera generación ARCUAS, orgullosamente ARCUAS. Es una iniciativa que no compite, sino que complementa y da la oportunidad de que sea un programa diferente a los que ya existen en Zacatecas. Por ese motivo, por lo solicito y les deseo el mejor de los éxitos a todo el grupo de trabajo de este programa de arquitectura. Enhorabuena y muchas felicidades.